¡Suscríbete al canal! La caja es PDK, la transmisión envía la fuerza a las ruedas traseras a través de una caja PDK. La mayoría de estos vehículos que solo se desarrollaron durante el 2020, el 2021 y el 2022, este es 2022, llegaron con caja manual, este viene con caja PDK, pero con una serie de extras bastante interesantes, como por ejemplo las luces, lazos de penetración, o sea, ves lo que tengas que ver, frenos carbonocerámicos, ahí los tienes, todos son unos rines espectaculares. Y nos pasamos al interior donde primero destaca la fibra de carbono aquí en los asientos, aquí la podemos ver, aquí tenemos el diseño Spyder, acá vamos a enseñarles de qué se trata, 718 Spyder, listo. Vamos al interior, es lo más bonito que tiene este coche, fibra de carbono también aquí en el interior, la determinación Spyder y el audio, el audio está firmado por Burmeister, esta cosa suena, aunque vengas en un descapotable parece que vienes en una sala de conciertos. Entonces vamos a arrancarlo, vamos a ver cómo prende, como buen Porsche, desde la izquierda, ahí pueden escuchar las dobles salidas al exterior, un extra de botones, por ejemplo, hay cosas que se piden en el Sport Chrono, te vas al autódromo, aquí puedes medir todo lo que vayas a hacer durante el día que estés jugando en el autódromo, aquí tiene el botón para quitar o cambiar el tema del sonido del escape, este botón que baja y sube el alerón trasero y los modos de manejo, puedes regular la suspensión, la caja, desconectar lo que quieras, si quieres jugar de de veras, y obviamente para subir y bajar la capota de este 718 Spyder 2022, que solo vamos a tener aquí en Miura, bajo cita, vamos a poder venirlo a conocer, sabes que te recibimos con los brazos abiertos y aquí lo vas a poder conocer con toda la seguridad del mundo, vamos a atenderte, vamos a poder platicar, tiene un precio, obviamente, aquí lo platicamos, dispuestos a negociar lo que sea. Entonces ya saben, edición especial Porsche 718 Spyder 2022 con caja PDK, raro que vayan a encontrar uno así, y solo aquí, en Miura Motors.